Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues les hablamos de una cita. La cita la tenemos hoy, jueves 5 de octubre, a las 7 de la tarde, en la librería Popular, en Octavio Cuartero 17. Y dirán, ¿qué cita tenemos? Pues la presentación del libro, La reunión de los llanos, Albacete capital de la Segunda República. Les hablamos de uno de los episodios que sin duda tuvo mayor relevancia, donde comienza a bajarse un poquito el telón de la guerra civil. Vamos a hablar con su autor, Deogracias Carrión. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, esta tarde ya tenemos esa puesta de largo de un libro que recoge parte de nuestra historia. Como buen doctor en geografía, historiador e investigador que es usted, pues ha querido plasmar en ese libro que Albacete ha formado parte de la historia y ocupando un papel relevante, ¿verdad? Pues así es. Albacete, no en vano, fue a finales de la guerra, en concreto en febrero del año 39, pues fue esa capital, esa capital de la República por varias razones. Porque Albacete fue centro de organización de las brigadas mixtas, fue centro de formación de oficiales y suboficiales, fue la sede de la tercera región aérea de la República, fue la sede del Estado Mayor de los Consejeros de Tierra, fue la sede de los comisarios políticos de las Fuerzas Armadas, fue sede de la UGT, del PSOE, las reuniones que se celebraban aquí. Y bueno, un sinfín de eventos y de acontecimientos que tuvieron lugar en nuestra provincia y que desgraciadamente, pues, se han pasado desapercibidos. Fíjate, ¿y por qué se conoce tan poco de esta parte de la historia? Pues se conoce tan poco por varias razones. En primer lugar, porque es ya al final de la guerra, y ya pues los medios de comunicación son escasos, porque no se celebra en una capital grande, por ejemplo, un Madrid o un Valencia que se podía haber celebrado. Y entonces seguro que había tenido mucho más publicidad. Y se conoce poco porque el sitio fue un sitio recóndito, fue la finca de los Llanos. Por otra parte, se conoce poco porque, a pesar de que son varios los historiadores que hemos intentado buscar las actas, no existen las actas. Y porque se juramentaron no decir nada. En realidad la reunión es secreta. Por todas esas razones, pues, ha pasado en gran parte desapercibida. Y de una reunión secreta de Horacias tienes muchísimo contenido. Lo primero que a mí me gustaría saber, ¿por qué Albacete? ¿Albacete era un punto estratégico ya en aquel entonces? Sí, pues, era, como he comentado antes, la cantidad de sedes y organismos oficiales que había aquí. Y luego el sitio de los Llanos era un sitio ya conocido por algunos de los militares que están en esta reunión. Que el día 8 también estuvieron ahí, la mayoría. Era un sitio, pues, donde recóndito, como he dicho antes, donde los aviones estaban cerca, por si se hundían los frentes. Y luego era un sitio equidistante entre la mayoría de las poblaciones de la zona centro de la República. Era el centro. ¿Se sabe poco de esa reunión? Enseguida me gustaría saber qué acordaron en ella, pero antes, ¿quiénes lo acordaron? Es decir, ¿qué personas formaron parte de esa reunión que fue clave en la historia de nuestro país? Sí, los participantes, bueno, hay una variopinta nómina de nombres, pero yo después de hacer una criba grande, poco a poco, pues, en esa reunión estuvieron, la presidió y la convocó, por supuesto, el presidente del gobierno, Juan Nerís López, y estuvieron los militares, los generales, José Mia Jamenán, Manuel Matallana Gómez, Antonio Escobar Huerta, Leopoldo Menéndez López, Segimundo Casado López, Antonio Camacho Benítez, Domingo Moriones, Miguel Buiza y Carlos Bernal García. Y no estuvieron, pues, más civiles, no estuvieron los militares que estaban ya en el exilio en Francia, después de la toma por las tropas sublevadas o franquistas de Cataluña, no estuvieron civiles, no estuvieron rusos, no estuvieron comisarios políticos. Es decir, he tenido que ir poquito a poquito a hacer una criba, porque hay muchos nombres que no fueron, que se le atribuye a su presencia. Los que le he enumerado son los que realmente estuvieron. Y por algunos de sus testimonios, pues, conocemos lo que allí aconteció. ¿Y qué aconteció? Pues aconteció que había dos opciones. Los convoca el presidente del gobierno con la idea de convencerlos que hay que resistir, porque la situación internacional es muy precaria y está próxima a una conflagración mundial. Y una vez dentro, pues, de esa situación, por lo mejor los destinos de la república podían ser otros. Y por otra parte, los militares, la inmensa mayoría, casi todos, con la excepción de José Miaja Menán, pues, estuvieron a favor de que se terminara la guerra, de que se entrara en un periodo de negociaciones y se terminara la guerra, porque la situación era muy precaria, el coste iba a ser de unos 70, 80 mil hombres, y no había necesidad, puesto que la guerra estaba perdida. Y esa, pues, fue... Y entonces, pues, el resultado de la misma es que estos militares desautorizan a Juan Negrín López. Es decir, no avalan su proyecto de resistencia. Y, pues, de ahí, desde Albacete ya, pues, Juan Negrín López se va a Hilda, luego a Monóvar y de ahí al exilio. Y los militares, sobre todo casados, entran en contacto con las fuerzas franquistas, con el consentimiento de Julián Besteiro. Y ya se intenta buscar una solución pacífica para terminar la guerra. O sea que aquí, en Albacete, ¿se decidió el fin de la guerra civil? Pues sí, así es. Primero, una de las consecuencias de la trascendencia de esta reunión es que se desactivan ya los, se desactivan los frentes y acaba de... El día 9 había terminado ya la ofensiva de Peñarroya, sobre Peñarroya, de la República, y con un desastre y convirtió en Albacete en un gran hospital, con lo que ahí cogió la mayoría de los heridos. Y el general Franco, que tenía previsto hacer una ofensiva y termina la guerra cuanto antes, se espera porque está en negociaciones y prefiere, pues, ganar la guerra sin que... sin gastar ya más y sin perder más vidas. Y esa es otra de las razones de que termina aquí la guerra. De hecho, en el momento que los militares desautorizan al presidente del gobierno y están de acuerdo con... con llegar a un entendimiento con las tropas sublevadas o franquistas, la guerra termina. Y la guerra, por lo menos, será por pérdida. Y luego, pues, a continuación, eso trasciende. Trasciende, por ejemplo, al cuartel general de Burgos, donde Franco sabe lo que ha ocurrido al día siguiente se le comunica todo lo que ha ocurrido y sabe que los militares ya no quieren proseguir la guerra. Claro, y una cosa... Seguro, se conocen todas las cancillerías de Europa y parte américa. Por ejemplo, de esta reunión llegan las noticias a las embajadas y cancillerías de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos. Y todos estos gobiernos ya pues se preparan para entrar en contacto ya con el régimen de general Franco y le quitan su apoyo a la República. Y luego por aquí, y luego también por la noche termina esa reunión, también sabe a Azaña, que está exiliado voluntariamente en la Embajada de París. Así es. Pues, y que es partidario y entiende que la guerra está perdida y es partidario de la opinión de los militares. Deogracias. Vaya, nos vamos a quedar sin saber exactamente la fecha en la que se pone fin a la hora. Es que no te oíamos y yo me he quedado con las ganas de saber cuándo se hace esa reunión en fecha, me refiero, y cuál es la fecha del fin de la guerra civil. Es decir, se decide y cuándo termina. El día 16 de febrero. En Albacete hay muchas reuniones, pero esa es la decisiva. La. ¿Y cuándo termina la guerra civil? ¿Al día siguiente o pasan unos días? No, no, no. La guerra civil termina en Albacete, por ejemplo, el día 29. De febrero. Tienen unas tropas italianas y toman Albacete. Y el día 31 llegan ya al Mediterráneo y el día 1, pues, de abril se termina la guerra. Claro, no fue inmediata. Fue con un tiempo, claro. Claro, aquí lo que ocurre es que se ponen, por así decir, las fases y se toman los acuerdos. Luego pasa un tiempo que son de negociaciones, de impas, que son unos días. Oye, Dios, gracias. Que me encanta la historia y sobre todo que Albacete haya tenido ese protagonismo y que lo hayas recogido en este libro. Que esta tarde, a las 7, tenemos esa cita contigo en librería popular. Gracias. Gracias a vosotros. Otro día hablamos de más cosas, ¿eh? Y te vienes a la radio, al estudio. De acuerdo. Me vas a permitir solo un momentito que diga una cosa. Era una frase de Azorín. A ver. Refiriéndose a los albaceteños que decía, poseéis la más alta de las humildades. Pues, siéndolo todo, os creéis nada. Es decir, ya es hora que vayamos ya recuperando nuestras propias señales de identidad como tanta gente. Siéndolo todo, os creéis nada. No es más o menos, aunque sea modesta, pero es nuestra historia y también tenemos algo que decir. Vaya que sí. Oye, que me ha encantado, ¿eh? La frase de Azorín me la voy a quedar. Gracias, Dios gracias. Siempre es un placer hablar contigo.